Desde que llegamos, esa área es que no la habíamos tocado, fuimos acumulando, acumulando cosas, juguetes, ahorita van a ver el desorden que teníamos completamente, y tratar de acomodarlo un poquito. Les voy a mostrar también un poco de lo que ahorita estamos usando como closet, como les comenté hace un par de videos anteriores, en cuestión de almacenamiento, o que llegamos aquí a la casa, pues no tenemos nada. Hicimos este mueble provisional, que ahorita lo van a estar viendo aquí, como para organizar, usarlo un closet, pero posteriormente sería como para usar un mueble de blancos. Vamos poco a poco, porque no podemos en estos momentos comprar y organizar y poner todo. Pero bueno, creo que esta manera nos está funcionando, nos va a servir para un ratito, en lo que podemos ir sustituyendo, y ya también poniendo en orden los espacios que queremos, y que sean definitivos. Y bueno, si les gusta este tipo de videos, quieren hacerme cualquier aportación, déjenme saberlo en los comentarios, regálenme un like si es que les gusta, suscríbanse si no lo han hecho, y comenzamos. Bueno, pues iniciamos dándoles el tour del desastre que tengo, este subiendo las escaleras, es lo que queremos hacer después como un closet definitivo, pero por el momento tenemos ahí de todo un poco, y de la parte que se ve de enfrente, subiendo las escaleras también, tenemos lo que usamos como un closet provisional, que son cajas encimadas, por lo que en esta ocasión mandamos a hacer un mueble, que después nos va a servir para blancos, y empezamos desmontando estas cajas que teníamos. Listo, ya está despejado, limpio, para que ahora sí, ya se coloque el mueble. Este mueblecito lo mandamos a hacer con carpinteros locales, que trabajan a madera así rústica, los acabados los buscábamos limpios, y pues así nos quedó. Y ahora sí, a usarlo como closet provisional. Y esta es una idea, para que no tengamos pretextos, en que necesitamos los grandes muebles o carísimos, para poder tener organizado. Este es muy sencillo, y al final, creo que me gusta como queda, se ve más en orden todo, se ve más definido, y por el momento, pues nos funcionan. Y ahora le toca al desorden más grande. Aquí van a ver, voy a empezar despejando toda esta área, voy a clasificar cosas que necesitamos ahí, en ese espacio, y cosas que no. Por ejemplo, esa caja de herramientas, la voy a sacar, la voy a poner en el patio atrás, que es donde debería de ir las herramientas, y así voy a ir clasificando, para dejar, y que quede funcional este espacio. Ya van a ver. Listo, ya quedó despejada esta área, se pueden dar cuenta, no es tan grande, pero vamos a hacer que entre todas las cosas que necesitamos, para esto, nada más compré un mueblecito, que compramos en Amazon, que es un mueblecito organizador, creo yo, les voy a dejar la imagen, de cómo lo vimos, así es como viene, lo pedimos por Amazon, tardó cerca de tres meses, en llegar, porque lo pedimos, a un precio, este, rebajado, ahorita les muestro, a ver cómo queda, armado, y esto es lo que trae, estos, como perfiles tubulares, delgados, estos que soportan, me imagino que van ahí, y estas telitas, que parece, tipo papel, telecológica, pero traen un forro plastificado, así se ven, vamos a armarlos, a ver si, ya lo estamos armando, y lo que me gustó, de este mueble, es que se puede colocar, de varias formas, cambiar los módulos, como mejor se acomode el espacio, aquí voy a empezar, hice una primera propuesta, de cómo quería, que quedara, les enseño ya, la definitiva, así me gustaba, pero estaba robando, más espacio, pues al final, así es como decidí, colocar los muebles, estos que quedan, los dos encimados, creo que me sobra espacio, para después poder circular, y para almacenar también, además de que todavía, puedo trabajar, en una parte de la mesa, y ahora sí, voy a empezar a clasificar, el material de trabajo, los juguetes, y material escolar, para trabajar, compré estos organizadores, en prichos, quería más, no encontré, solo encontré, dos tamaños, estos amarillitos, los quiero para clasificar, precisamente el material, y cosas escolares, necesitaba un contenedor grande, por eso es que, esta caja, creo que queda bien, ya la medí, entra, nada más la voy a forrar, con papel tapiz, y para los juguetes, también quería, más contenedores, estos de prichos, solo encontré tres, necesitaba mínimo seis, ya después voy a ir sustituyendo, por el momento, solo dejo esos tres, y los juguetes, los clasificamos por tamaño, pero miren, encontré, la cajita, de algunos modelos, que aparte de invitaciones, se acuerdan, de estos que hacía, aquí en el canal, muchos no los guardé, pero algunos si, este es de los que, les gustaron mucho, este también, esta invitación, les gustó mucho, esta nuestra, fue para una clienta, en corte láser, esta también, la subí al canal, este también fue, uno de los primeros diseños, que hice en corte láser, para una clienta, y este, este también lo grabé, creo que ese fue, el segundo video, del canal, también creo que, le fue muy bien, si les gustó mucho, y aquí hay varios, algunos, algunos, esta también, aquí está, esta también, que les gustó mucho, la de, la invitación, para 15 años, con tema, este, mexicano, la verdad, es que a mí, también me encanta, miren, cómo queda por dentro, y sin duda, la impresión de calidad, que yo, a estos centros, donde imprimen, este, publicidad, y queda súper bonita, súper definido, los, los colores, miren, este tipo gabán, me inspiré precisamente, en el gabán, y en las flores, oaxaqueñas, y un vestido así bonito, me sigue gustando, y, esto también, que también, esta no sé por qué, a mí me encantó, la verdad, que puedo decir, que tiene un promedio, más o menos, de vistas, en el canal, pero yo creo, que es porque, YouTube me las esconde, mis videos, porque los que los han visto, les ha gustado mucho, a mí también me gusta, bueno, y pues ahora sí, les muestro, la organización final, así es como, quedó acomodado, los juguetes, como les dije, más o menos, clasificamos, por tamaño, unos más chiquitos, los medianitos, y los grandes, hasta encima, puse esos peluches, de alguna manera, para que tapen, todos los que quedan ahí, como que queden, como de frente, y pues como les comentaba, poco a poco, voy a ir sustituyendo, estas cajas de cartón, me faltaron contenedores, espero que salgan más, y traigan más aprichos, y sí, creo que al final, me va a funcionar, este espacio, para que mi hija, pueda tener el orden, de sus juguetes, aquí nada más, de este mueblecito, agarré, este contenedor, para guardar, retazos, o pedazos de tela, que me sirven perfectamente, para sus tareas, que nos piden, luego, aquí más abajo, tenemos, todas sus mochilas, que tiene, y sus loncheras, fomis de tapete, aquí tenemos, dos carritos también, que son de juguete, que están más grandes, ahí dejé, provisionalmente, estas cajas, que tienen zapatos, buscaré una zapatera, posterior, aquí arriba, puse, tres botes, para clasificar, papeles, reglas, escuadras, cualquier cosa, que necesitamos, para trazo, y hasta, botito, para poner pinceles, y a este lado, también dejé, todo el material escolar, algunas masas moldeables, pinturas acuarelas, en estos cajoncitos, dividí, para poner pegamentos, accesorios, que puedo usar, cintas adhesivas, pinturas en aerosol, mis colores pastel, que los amo, mis pinturas inflables, y cosas, cosas que podemos ocupar, en la escuela, y aún me quedó espacio, para poner, perfectamente cabe, la tabla de corte, para trabajar, aquí tengo, pinturas acrílicas, vinílicas, libretas de trabajo, en esa tengo, las invitaciones, y hojas de color, hojas blancas, y también cartulinas, me faltó grabar a detalle, la caja grande, pero también igual, guardo cosas, que ocupaba, para hacer manualidades, y así es como quedó, toda esta área, déjenme saber, qué piensan, cómo quedó la organización, y en el piso de hasta arriba, de este mueblecito, coloqué estos cuadros, de mis santitos, que me los regalaron, mis suegros, y así quedaron estas áreas, y para mí, esto es paz mental, un salural, y así, y así, y así, 藍— Gracias por ver el video.